Pasando a entender y a dejar claro con este slide las diferencias básicas de un bien en servicio. Hago énfasis en la palabra básica porque van a ver que el servicio, es parte de lo que revisaremos en el tema 1, tiene otras diferencias que nos van a permitir poder desarrollar estrategias más eficientes y diferentes, que es por esto que vamos a estudiar, que es esto de la intangibilidad, que pasó con las P, hay unas P diferentes, las 4 P de marketing, hay unas P de servicios, sí, vamos a ver esos elementos, esas características, esos conceptos que conforman a cada uno de ellos. Entonces vamos a cerrar bienes, objetos, dispositivos o cosas, sí, entonces los servicios que dijimos que son hechos, actividades o desempeños y en sí, pues el producto, como lo hemos visto en las definiciones de la cápsula 3, puede ser un bien o puede ser un servicio. Adicionalmente a ello, ¿qué podemos decir entonces en base a los servicios? ¿Su producción puede o no vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores? Efectivamente, aquí con estas imágenes cliente y la que ya vimos en detenimiento sobre la lealtad y los elementos que componen a un servicio para lograr la lealtad del cliente, nos refleja este concepto en lo que expresamos sobre de qué manera sirviendo, produciendo un servicio puede generar una satisfacción del cliente. Vamos a referirnos a este concepto que yo siento que nos reúne todos los slides que hemos visto anteriormente. Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico, su producción puede o no puede vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores o bien clientes. Como dijimos al inicio, como vieron incluso en su evaluación del quiz, en servicios hablamos más de clientes que de consumidores y esto parte por el hecho que el cliente vive la experiencia y no precisamente lo consume. El consumidor lo hablamos más para productos tangibles, como son los bienes. Entonces, elementos que podemos destacar en este slide, como verán, nos referimos a que son actos o funciones que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente intangibles, no tienen ninguna propiedad, esto de ninguna propiedad lo vamos a ver cuando revisemos las características de los servicios. El adelanto que les doy es que un servicio es algo que tú lo vives, lo experimentas, pero no necesariamente tú tienes poder sobre ese servicio. Ok, piensen, voy a hacer una pausa para que identifiquen por qué no tenemos ninguna propiedad y lo vamos a revisar cuando veamos las características del servicio. ¿Sí? Esta imagen que acompaña este slide, como verán, si yo consigo no solamente tener rentabilidad en mi negocio, sino que mi cliente esté satisfecho, obviamente esto me va a llevar al éxito y por eso es que vamos a ver merca de servicios, por eso es que vamos a entender la importancia de los servicios y cómo podemos manejar estos elementos para fortalecer nuestras estrategias a la hora de vender un producto. Sí, el servicio es 90% actitud, 10% realidad. ¿A qué se refiere eso? Que definitivamente todo lo que tiene que ver con las emociones, las experiencias que viva el cliente, van a detonar en los elementos que influirán en esa vivencia del servicio. Por eso les pongo este slide para que estén pendientes, como si las emociones y todo lo que es la palabra experiencias que van a ver como una y otra vez, no solamente la vemos en esta materia, sino que a medida que el consumidor se ha vuelto más exigente, todo depende de una estrategia. Y fíjense que efectivamente es 10% de la realidad, porque todo lo demás es como tú lo vivas y lo percibas. ¿Sí? Entonces, si cerramos un poco mercadotecnia de servicios y servicios, va más allá de la simple producción de un bien y algo importante debe identificar y garantizar la calidad del servicio. Calidad va a ser otro concepto que vamos a ir desmenuzando poco a poco en la semana siguiente para diferenciarnos una vez más del servicio versus los bienes. Ok, entonces lo que estamos identificando y lo que quiero que les quede claro es que efectivamente el cierre de esta definición de mercadotecnia de servicios es que el hecho de la influencia antes de la compra, a diferencia que en el marketing de bienes, es básico. Es básico que la calidad que se presta, es básica la atención que le damos al cliente y esa influencia que tiene el mismo cliente durante la compra en mercadotecnia de servicios. Es lo que nos va a ir diferenciando del marketing de bienes. Para continuar entendiendo estas diferencias, es necesario que entendamos, aquí me fui muy rápido, vámonos para atrás, es qué genera un servicio. Un servicio genera diferentes características. ¿Qué es esto de las características que tenemos que considerar? Vamos a verlo en el slide siguiente. Bienes y servicios y cuáles son las diferencias de los servicios. Las diferencias son que un bien es intangible, que un bien es inseparable, que un bien es heterogéneo y que un bien es caduco. No, un servicio es intangible, un servicio es inseparable, un servicio es heterogéneo y un servicio es caduco. Un bien como es, un bien sería tangible, un bien como sería inseparable, sería homogéneo y tiene caducidad en el tiempo. Entonces, lo que les quiero dejar claro es que ustedes reflexionen, porque hoy no vamos a ver las características del servicio, es a qué nos referimos cuando hablamos de que un servicio es intangible, a qué nos referimos de eso de inseparabilidad. Tiene que ver con lo que acabamos de ver en el slide anterior, tiene que ver con la coproducción de un servicio. Es inseparable porque no se puede separar el servicio del cliente ni del empleado. Es heterogéneo, ya vamos a ir viendo por qué y qué es esto de la caducidad. Tiene que ver con la ausencia de la propiedad. Entonces, no me voy a extender en este slide porque ya lo vamos a ver en nuestra semana número 2. Vamos a cerrar hoy con la fórmula de servicios. Para mí, la fórmula de servicios que tenemos que revisar durante este semestre, en cada una de las semanas se va a dividir en calidad más valor, es igual a servicio. Si vemos qué pasa con la calidad y cómo influye en el comportamiento del consumidor, cómo influye en las compras, cómo influyen los procesos, vamos a poder entender cómo servir. Si vemos qué significa esta variable, que en tantas materias a lo mejor hablamos de valor, pero vamos a ver qué es esto de valor, cómo agregamos valor, costos monetarios y no monetarios, todo ello nos lleva a un buen servicio. Y si tenemos un buen servicio, ya sabemos que podemos generar ¿qué? satisfacción, algo básico para la empresa es el retorno de la inversión, que no solamente sea que traiga ingresos, sino que yo pueda tener un retorno de la inversión que yo estoy haciendo por ofrecer un buen servicio y obviamente llegar a la lealtad. Vamos a darle paso entonces al cierre de este slide, entendiendo que calidad más valor es igual a servicio y si yo doy un buen servicio producto de cumplir con la satisfacción de esas expectativas que tenía mi cliente, superando su experiencia, pues el cliente va a estar satisfecho y ya veremos qué pasa con la lealtad en la última semana. No necesariamente un cliente satisfecho es un cliente leal, pero no me voy a adelantar, sino esto lo vamos a ver más adelante. Ahora enfoquémonos en calidad más valor es igual a servicio y el servicio depende de las experiencias que tengan mis clientes y de que yo pueda cumplir con esas expectativas. Por consiguiente, van a ver cómo en la semana 2, 3 y 4 nos vamos a centrar en entender experiencias y calidad, acompañada, obviamente, de los elementos del servicio que son sus características y sus 3P de servicio. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a revisar a la actividad integradora, nos vamos a ir a Brightspace y allí podrán revisar qué tenemos que hacer. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!